Mi nombre es Mayra y te voy a explicar de dónde vienen los cordados. Hola amantes de la ciencia, hoy nos sumergiremos en la evolución y origen de los cordados. Pero antes, ¿quién podría imaginar que nuestra historia empieza hace 570 millones de años justo en la era del precámbico? El origen y evolución de los cordados es un tema que ha estado en debate por muchísimo tiempo. Sin embargo, gracias a la serie de descubrimientos de restos fósiles durante los últimos años, Existen diversas teorías sobre lo que pudo haber sido el ancestro de este film. Para iniciar y tener un contexto muchísimo más amplio sobre este film, iniciaré dando una de las características o algunas de las características más distintivas de este film. La primera y si no es que la más importante es el desarrollo de la notocorda. Esta notocorda es una estructura que posteriormente dará inicio a lo que sería la columna vertebral o las vértebras de dichos animales u organismos. Esta notocorda está compuesta por células provenientes directamente del mesodermo. Para entender mejor estas teorías y llegar a una teoría evolutiva muchísimo más asertiva, es necesario revisar las relaciones filogenéticas y el desarrollo embrionario de dos organismos en particulares, protostomados y deuterostomados. Los organismos protostomados son individuos que durante su desarrollo embrionario dan origen principalmente a la boca, mientras que los organismos deuterostomados son organismos que durante su desarrollo embrionario dan origen primeramente a su ano. Sabemos que el filmcordata son animales deuterostomos, lo cual la presión de organismos deuterostomados se conoce que es parte de la evolución de los cordados. Es por ello que, si bien no existe un consenso exacto sobre lo que fueron los cordados anteriormente, se coincide en la premisa de que estos organismos pudieron haber tenido aperturas faringias, equivalentes a las hendiduras branquiales, lo que contribuyó a su cebalización. ¿Y qué tienen que ver los cordados con las aperturas branquiales? Parece que la clave de su éxito está en la apertura de su boca. ¿Qué loco no? Después de ver lo de la notocorda, diferentes características, la clave del éxito de los cordados está en la apertura de su boca. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Giselle Araiza y les voy a hablar acerca de las principales teorías de los vertebrados. La primera teoría que hablaremos es acerca de la teoría proveniente de los cordados. Esta teoría sugiere que los vertebrados evolucionaron a partir de un ancestro en común que poseía características de los cordados, como la presencia de una notocorda, un tubo neural, hendiduras faringias. Y esta teoría se respalda con evidencia fósil, anatomía comparada y algunas pruebas de ADN. Una teoría muy importante vendría siendo la teoría de la evolución de los acnatos. Esta teoría es una explicación sobre cómo los vertebrados evolucionaron a partir de un grupo ancestral de peces sin mandíbula conocidos como acnatos. Estos peces primitivos presentan una serie de características distintivas que han sido identificadas a través de evidencia fósil y comparaciones anatómicas con organismos vivos. Los acnatos son un grupo de peces primitivos que incluyen a las lampreas y a los micinos. A diferencia de los vertebrados más avanzados, estos peces carecen de mandíbulas, como ya lo mencioné. En lugar de mandíbulas, tienen una estructura llamada aparato bucal que les permite respirar o succionar alimentos. Además de la falta de mandíbulas, los arenatos comparten otras características con los cordados, como la notocorda, bien desarrollada, que es una estructura flexible y resistente que proporciona soporte al cuerpo. También tienen branquias que utilizan para la respiración acuática, un tubo neural dorsal, que es característica clave de los cordados. La teoría de la evolución de los acnatos sugiere que a partir de estos peces primitivos sin mandíbula, surgieron los primeros vertebrados con mandíbula, conocidos como enactos tomados, y se cree que esta evolución de las mandíbulas fue un paso importante para la historia evolutiva de los vertebrados, ya que permitió a los animales alimentarse de una manera más eficiente y diversificada. La última teoría que hablaré yo sería la teoría de evolución de los condrictios, y la siguiente teoría de los vertebrados la continúa mi compañera Ana. Y bueno, acerca de esta teoría de condrictios, propone que los vertebrados evolucionaron a partir de un ancestro común que dio origen a los peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas. Esta teoría se basa en la idea de los condrictios, representan una forma de vertebrados primitivos que comparten características ancestrales con otros grupos de vertebrados. Los condrictios son un grupo de vertebrados que se caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso en lugar de uno óseo. Esta característica distintiva es una de las razones por las cuales los investigadores sugieren que los condrictios podrían representar una forma primitiva de vertebrados, además de que los condrictios comparten otras características con los vertebrados, como la presencia de mandíbulas y la estructura corporal general similar. La evidencia fósil respalda la teoría de la evolución de los condrictios. Se han encontrado fósiles de peces cartilaginosos que muestran una serie de características intermediarias entre los condrictios y otros grupos de vertebrados, lo que sugiere que la transición gradual a lo largo del tiempo es evidente. Hola, mi nombre es Ana y vamos a platicar de la última teoría. Por otro lado, otros científicos sugieren que los vertebrados evolucionaron a partir de un ancestro común que dio origen a los peces óseos conocidos como osteictios. Esta teoría se basa en la idea de que los peces óseos representan una forma de vertebrados primitivos que desarrollaron características adaptativas que les permitieron colonizar una amplia variedad de hábitats acuáticos. Una investigación de un cráneo de un pez de 415 millones de años de edad sugiere fuertemente que el último ancestro común de todos los vertebrados con mandíbulas, incluyéndonos a los humanos, no era tan similar al tiburón como nos platicaban en la teoría pasada. Las características externas de este cráneo fósil llevaron a los científicos de esa universidad a pensar que pertenece a los peces óseos u osteictios, que este grupo incluía peces conocidos como el bacalao, como el atún, y que cuentan con un esqueleto óseo, así como todas las criaturas vivas de la Tierra que poseen una columna vertebral. El Dr. Friedman de la Universidad de Oxford comenta en su estudio que este fósil de 415 millones de años nos ofrece una visión fascinante de la era de los peces, cuando el grupo moderno de los vertebrados empezó realmente a despegar en un sentido evolutivo. Los vertebrados con mandíbulas más tempranos se parecían un poco más a los peces óseos, al menos externamente, con grandes placas dérmicas cubriendo su cráneo. Y así concluye nuestra expedición por las teorías del origen de los vertebrados. ¿Cuál te pareció más interesante? El grupo de los cortados es el grupo de seres vivos menos diversos, ya que solo lo conforman el 3%. A pesar de esto, los seres vivos que lo conforman son los más inteligentes, los más fuertes y los más rápidos. Este grupo presenta cuatro características principales. Uno de estos es que tiene la notocorda, el cual es el precursor de la espina dorsal. Esta tiene la función, una de las funciones es que que induce al desarrollo del sistema nervioso y también indica dónde van a ir cada uno de los nuevos tejidos que se vayan desarrollando. En el caso de los tupicados, esta puede durar durante toda la vida. Otra de las características es que presentan un cordón nervioso, el cual recorre dorsalmente y paralelamente a la notocorda y se puede diferenciar de esta durante la embiogénesis. Otra de las características que presentan los cordados es que presentan hendiduras paregias, el cual pueden durar ya solo durante toda la vida o en al menos una fase del desarrollo urinario. Una de las funciones de estas hendiduras es que ayudan al desarrollo de las estructuras como son del oído, las amígdalas y las branquias. También los cordados presentan una cola, la cual puede llegar a desarrollarse más adelante o conforme va avanzando el desarrollo urinario puede llegar a desaparecer. ¿Qué nos hace vertebrados? La respuesta es sencilla, la columna vertebral. Esta estructura que nos da soporte, esta estructura ósea que nos da soporte y gracias a partir de ella se han desarrollado otras estructuras que nos han permitido conquistar diversos ambientes. Pero empezamos por el principio. ¿Qué es un otocordio? Este es un precursor flexible de la columna vertebral presente en nuestros ancestros invertebrados. También tenemos el cordón nervioso dorsal. Este es un tubo neural que se transforma en nuestro complejo sistema nervioso. Tenemos la faringotráquia. Esta es una estructura que se convierte en branquias para la respiración acuática o en pulmones para la vida en tierra firme. A medida que los vertebrados evolucionaban, surgieron nuevas estructuras, como el cráneo, encargada de proteger un cerebro, el órgano cada vez más complejo. Mandíbulas. Estas permiten una alimentación más eficiente y diversificada. Y también tenemos escamas. Protegen estas la piel y ayudan a regular la temperatura corporal. También tenemos las aletas y las patas, que permiten una locomoción en diferentes ambientes. Cada estructura tiene una historia evolutiva que nos cuenta cómo fue que los vertebrados se adaptaron y conquistaron el planeta. Y pues, como ejemplos, tenemos a los peces. Estos dominaron el agua gracias a sus escamas y aletas y también gracias a sus branquias. Los anfibios colonizaron la tierra con sus pulmones, patas y piel permeable. Los reptiles se adaptaron a ambientes secos, con escamas impermeables y con huevos de cáscara amniótica. Las aves conquistaron el cielo con sus plumas, alas y huesos huecos. Los mamíferos cuelan a sus crías con la placenta y la leche materna y poseen un cerebro más desarrollado. Las estructuras anatómicas son las huellas de la evolución y al estudiarlas podemos comprender cómo los vertebrados se diversificaron y se convirtieron en los animales que hoy por hoy conocemos. Las aves conquistaron el cielo con sus pulmones y alas 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 y alas.